Si yo os digo que LeBron James, Magic Johnson y los Lakers van a por todas por Theon Williamson, ¿vosotros qué decís? Bueno, pues yo os digo esto. La bestia 2.0, sí, Theon Williamson, el tocho, llamarlo como queráis, es un extraterrestre físicamente y como jugador de baloncesto, bueno, parece que va a romper todas las estadísticas y todos los tableros como ya lo hizo nuestro Saquil O'Neill en otros tiempos. Pues bueno, pues Magic Johnson a por todas, va a por Theon Williamson, lo tiene aquí entre ceja y ceja. LeBron James ya se ha ofrecido, que ahora os vamos a contar lo que ha pasado con LeBron James para ayudar a Theon Williamson, también al jugador de Duke, al que todos hablan, al posible prácticamente fijo número uno del próximo draft. Y los Lakers, los Lakers al final, que también es Magic Johnson, Ginny Bass, LeBron James, todos juntos, pues parece que empiezan ya los rumores, empiezan ya las visitas, empiezan ya la manera y el pensamiento de cómo vamos a poder hacernos con Theon Williamson en verano. Sí, no lo dices tú, no lo digo yo, lo dicen los movimientos, los movimientos que desde hace mucho tiempo los Ángeles Lakers se han hecho para acercarse a la persona, a la personalidad, al ídolo que viene, al monstruo que nos viene dentro de muy poco a visitar a la NBA. A Theon Williamson, antes del All-Star, lo hemos repetido en unos cuantos vídeos, antes del All-Star, LeBron James y su mejor amigo Rich Paul se plantaban en un partido, en esa previa del All-Star, se presentaban en un partido de Duke, iban a intentar hablar y sobre todo a ver, a ver in situ, a ver en directo al monstruo de Duke, no a Theon Williamson. Después de eso, el propio LeBron James tuvo que salir a dar explicaciones, tuvo que salir a dar explicaciones y prácticamente a pedir perdón y a explicar por qué estaba allí, para intentar ayudar a un amigo, a Rich Paul, agente de jugadores, el monstruo, el monstruo de la agencia que también quería al propio Theon Williamson en su agencia. Eso fue muy cantado, eso fue muy comentado por todos los medios de comunicación, porque LeBron James en aquel momento tuvo que pedir perdón. Pero Pichu, por favor, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando que Theon Williamson va a vestir la camiseta de oro y pulpra? Bueno, difícil. Número uno de atrás para los Lakers ahora mismo es el 3% de posibilidades, eso sí, si seguimos jugando así los últimos minutos de partido o los últimos partidos, si seguimos jugando así al final pues vamos a tener más de un 3% de posibilidades y nos vamos a alegrar algunos bastante con la lotería del draft. Aún así sigue siendo muy difícil, desde la fiebre os queremos proponer algo, pero lo vamos a dejar para un poquito más tarde. ¿Por qué? Porque ahora os tenemos que hablar de que pues Magic Johnson ya ha estado viendo a Theon Williamson el pasado fin de semana, o hace unos días, ya estuvo viendo a Theon Williamson jugar con Duke. Eso dice mucho de las intenciones de Magic y de las intenciones de los Lakers. Y por otro lado, pues LeBron James, Pichu, se ha dejado, ¿no? Se ha dejado un poquito ahí como, ha dejado ahí el mensajito, ha dejado el mensajito como, oye, estoy aquí, yo te entiendo, yo era muy parecido a ti, era la bestia que iba a venir, ¿no? A la liga y te entiendo que vayas a necesitar ayuda de las grandes estrellas de la liga, aquí estoy. Sí, primer movimiento, primer movimiento, LeBron James y Rich Paul antes del All-Star. Segundo movimiento, Magic Johnson en el Duke Siracusa cuando vuelve Theon Williamson tras lesión, se implanta. A ver, al propio Theon Williamson, tercer movimiento y por el momento definitivo, la prensa preguntando ayer, justamente ayer a LeBron James, si le daría consejos a Theon Williamson y LeBron James no se tapa. LeBron James reconoce que a él también muchos se acercaron, muchos jugadores se acercaron a hacer guiñitos, a ofrecerse para dar consejos y el propio LeBron James lo dice, recibí muchos consejos en mi momento y yo no me voy a tapar tampoco. No es difícil encontrarme si Theon quiere consejos de mí, los va a tener. Madre mía, ojo, pues ya lo tenéis, tres patas, tiene la silla, ahora falta la última que es que Theon hable, o la última ya sería, ojo, lo que os vamos a proponer. Parece ser que el número uno es muy complicado para Los Ángeles League, es muy 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 complicado, incluso el número dos también sería muy complicado del draft, pero ojo porque nosotros desde la fiebre os queremos proponer algo, algo que pensamos que ya está en la cabeza de Magic Johnson y de Rob Pelinka de cara al draft de este año, de cara a este verano. Si obtenemos un pick top 10 del draft de la NBA, ojo, cuidado, ojo, cuidado, Pichu, que no vayamos a traspasar a Kuzma Alonso y el pick por ese número uno del draft. Sí, lo tenemos explicado, sobre todo en los directos, que en 2017 se aprobó un cambio, podríamos decir de normativa, de legislación, que empieza justamente en este 2019. Se cambian varias cosas, una de las cosas es que desde este año, el primer año donde el número uno, el número dos y el número tres del draft tienen las mismas opciones, señores, las mismas opciones de llevarse ese número uno del draft. ¿Qué intentan los Ángeles Lakers? Los Ángeles Lakers intentan tanquear y perder todos los partidos que se pueda para intentar ser un top 4, están escuchando bien, un top 4 de este draft. Si pierden los partidos exactos, los Lakers tendrían o estarían en opción de ser un top 4 alrededor de un 32% de probabilidades de Los Ángeles Lakers, como máximo un 32% de probabilidades de Los Ángeles Lakers de ser top 4. Oye, quizás no serás el 1, pero puede ser el 2, el 3 o el 4. Y como los Lakers sean el 2, el 3 o el 4, yo os digo yo que Magic Johnson, que Rispol, que Rob Pelica y que el propio LeBron James estarán deseosos de negociar por el pick 1 con cualquier equipo que tenga y que asuma, que Zion Williamson, lo sabemos todos, tiene que ser de Los Ángeles Lakers. Yo decía de un pick top 10, si es un pick top 4 ya imaginaros las probabilidades y las posibilidades, el abanico sería grandísimo, ya no solo con Zion Williamson por ir a por el pick número 1, sino también, oye, pues poder ofrecérselo en el otro gran movimiento que se espera en los Lakers este verano que sea por Anthony Davis, ¿no? Así que ahí os dejamos para que vosotros opinéis, Zion Williamson por un lado, Anthony Davis por otro. Oye, lo de Zion Williamson, LeBron James ofreciendo la ayuda, Magic Johnson yendo a ver, ¿qué os parece todo esto? El tanking que se empieza a ver en los Lakers, ¿qué os parece todo esto? Si vamos de a una a por todas a por Zion Williamson, ya sea teniendo la gran suerte de tener el número 1 del draft o ya bien sea, ¿no? También mediante traspaso, que es lo que os proponemos mediante traspaso de picks ofreciendo alguna cara ya de Los Ángeles Lakers, ya sea Kuzma o Lonzo Ball. Si os parece correcto, comentario. Si no, también, también en arroba la fiebre Lakers podéis seguirnos ahí a diario porque vamos a estar muy pendiente de todo lo que digáis, tanto en Twitter como en Instagram. Suscribiros a nuestro canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, infectados!